Música Debido a los fuertes aguaceros que se presentaron desde el domingo anterior, gran cantidad de agua se acumuló e hizo que se diera la apertura de un paso debajo de la carretera, que comunica Sainzidro de El General Condominical, esto por el sector de La Palma. Este hueco tipo caverna fue visualizado por las familias del sector, quienes se mostraron muy preocupados. Domingo no estábamos en la casa, cuando vinimos acá a la casa mi madre bajó y empezó, vio que algo había salido de ahí, que había un hueco muy grande y que había como pasado agua y había incluso arrasado unas matas de plátano. Entonces el lunes yo ya vine, vi y fue cuando llamamos a la gente del CONAVI para que viniera a ver qué era lo que estaba pasando porque se veía como una cueva debajo de la calle asfaltada. Me decía usted que tiene mucha preocupación porque es gran cantidad de agua, eso no existía antes. No, correcto, no existía. De hecho que hoy en la mañana volvimos a ver de que al crecerse al otro lado las aguas, volvió a salir demasiada agua de ahí y eso va hacia abajo y agarró su rumbo, incluso que está cerca de la casa de mi hermana. Temen que la calle se deteriore y además que llegue hasta una casa el agua que está por ahí y se produzcan mayores daños. Como a tres metros de donde está saliendo ahorita esa agua, pasan las alcantarillas, pasan unas alcantarillas que cruzan la calle, pero esa nueva cueva no estaba. ¿Están preocupados ustedes? ¿Qué temen? Que la calle se baje y que si eso sigue se le pueda meter el agua a mi hermana. Bueno, y eso es importante, es una ruta súper transitada. Más ahorita que vea que el cerro está cerrado y por donde están pasando los carros, es una ruta nacional. ¿En años pasados nunca habían tenido un problema así? No, nunca, 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 digamos. Lo que es al lado arriba sí ha salido la calle y demás, pero aquí no. Primera vez que pasa, el domingo. Por ello piden ayuda a las autoridades, sobre todo porque es la única vía habilitada en este momento para desplazarse hasta la costanera y de ahí a San José. Que por favor no se ayuden porque también es beneficio para el país, ya que es una ruta nacional. Muy utilizada, como lo decía usted, es la única en este momento abierta, habilitada para salir a San José. Correcto. Entonces que por favor nos ayuden por motivo a que puede pasar a más. Ahorita estamos, siento yo a tiempo, que la calle incluso no tiene grietas ni tiene nada. Entonces estamos a tiempo de que traten eso. Con respecto a este tema, funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad se hicieron presente al lugar para inspeccionar la situación. Según informaron, se presentó un colapso debido a una tubería de poco diámetro, lo cual hizo que del otro lado de la carretera se acumulara agua y se filtrara de manera inadecuada, lo que puso en riesgo la estructura vial y generó que se creara un hueco tipo caverna. Por esa razón, continúan las inspecciones y están valorando la forma de cortar las aguas como primer impacto y solución rápida para detener la afectación actual. Después de esto, procurarán la forma de devolver el agua a contracorriente para posteriormente, cuando cesen las lluvias, cambiar la alcantarilla de manera urgente, ya que esa situación fue la que ocasiona la vulnerabilidad de la vía. Informa el ingeniero de la zona que en este momento la ruta se encuentra estable. El agua está escurriendo con normalidad, sin afectar más la carretera.